La soledad me condena a vivir en esta prisión A jurarte por mis recuerdos que no vuelvo contigo Me resisto a olvidarte aunque sepa que es lo mejor Y aunque nunca entendí tu juego sé que mentías Hubo momentos que callé, que soñé, que esperé Más de ti para darte más, para darme más Hubo momentos para amarnos Ya nada tiene sentido, te regreso tu corazón ¿De qué sirves si ya estaba muerto cuando empezaste conmigo? Ya no quiero que hables, no me importan tus sueños Solo quiero advertirte algo, no pronuncies mi nombre Hubo momentos que callé, que soñé, que esperé Más de ti para darte más, para darme más Hubo momentos que callé, que soñé, que esperé Más de ti para darte más, para darte más Para darte más, para darme más Te regreso tu corazón ¿De qué sirves si ya estaba muerto cuando empezaste conmigo? Hubo momentos, hubo momentos Gracias.